Una mujer de 66 años de apellidos Mora Granados, otra de 46 años identificada como Solís Mora y dos más de apellidos Jiménez Solís. Una de ellas de 8 años resultaron heridas tras una violenta colisión que se produjo la mañana de este miércoles en el kilómetro 119 en la carretera Interamericana Sur, a unos 2 kilómetros de la Georgina. En apariencia, un falso adelantamiento sería la causa de la violenta colisión entre el vehículo liviano donde viajaban las cuatro mujeres y un bus de la empresa Musoc. Este medio conoció que fue una familia que venía de Cartago y con destino Ballena en Osa. Al lugar se hicieron presentes unidades de la Cruz Roja y los bomberos. Hoy a eso, faltando unos 10 para las 7 de la mañana, se nos dio la alerta de un vehículo liviano que colisionó contra un autobús. Se despacharon dos unidades en primera instancia de acá del Comité de Pérez Celedón. Al llegar se determina que se necesitan más recursos. Sí se despacha una de las unidades de Golfito que estaba con otros pacientes acá en el hospital de Pérez Celedón. Se logró atender a cuatro pacientes del vehículo liviano, todos trasladados en categoría amarilla y roja por las lesiones que presentaban, que eran múltiples fracturas, y logramos trasladarlas al hospital. También hay reportes de que algunos tripulantes del autobús se trasladaron por medios propios del centro médico. Aparentemente tenían algunas lesiones leves. Una de las mujeres estuvo atrapada por más de una hora, por lo cual se tuvo que realizar las maniobras para extraerla y trasladarla al hospital Escalante Pradilla para una mejor atención. Hay una paciente que estuvo atrapada, estuvo atrapada cerca de una hora y 20 minutos. La diferencia entre atrapado y prensado es que cuando están prensados hay contacto o están prensados con partes del vehículo. Atrapados que por alguna situación especial no se puede extraer fácilmente. Entonces duramos cerca de una hora y 20 minutos haciendo la extracción. Las pacientes presentaron varios traumas, entre ellos fracturas, por lo cual fueron trasladadas al hospital de San Isidro del General en una condición amarilla. En su mayoría fracturas de cadera, fracturas de extremidades principalmente y afortunadamente logramos brindar el servicio humanitario que nos caracteriza. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.